¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video y aquí no pueden ver dónde estoy Exactamente, voy a robar esto ¡Ey, dame tu carro! ¡Ey, nadie vio eso! ¿Policía? No, no hay policía acá ¡Ya, ya, súbete! ¡Apúrate! ¡Ya, ya, róbetelo! ¡Róbetelo! ¡Róbetelo! Vamos a parar la música ¡Ahí, vale! ¡Ah! ¡Ay, lo atopelle, espérate! ¡Oye, amigo! ¡Te atopelle! ¡Ah! ¡Ay, lo atopelle otra vez, espérate! ¡Amigo, estás bien! ¡Dame tu mano! ¡Pero no te corras de mí! ¡No te corras de mí! ¡Que no te corras de mí! ¡Ay! Solo quería darte la mano ¡Me voy, me voy! ¡No, no! ¡Policía! ¡Policía, soy inocente! ¡Solo quería darle la mano! ¡Que solo quería darle la mano! ¡Que solo! ¡Ay! ¡Ya me voy! ¡Ya me voy! ¡Ya me voy! ¡Soy inocente! ¡Soy inocente! ¡Soy inocente! ¡Soy inocente! ¡Soy inocente! ¡Soy inocente! ¡Chicos! ¡A que no pueden ver! ¡Que! ¡O sea! ¡Obviamente que sí! ¡Pues! ¡Obviamente que sí! ¡No están viendo que estoy! ¡Oje! ¡Eh! ¡Pero ya puedo jugar GTA! ¡Ay! ¡No déjate chocote! ¡Ahorita, por favor! ¡Vámonos! 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 ¡Hay que escapar! ¡Hay que escapar! ¡Hay que escapar! ¡Hay que librarnos de la policía! ¡Ti! 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 ¡Ay! ¡Ya pueden ver que ya puedo jugar aquí GTA! ¡Y ya podemos hacer muchas más aventuras! ¡Y puedo jugar muchos juegos más! ¡Uy! ¡Ahí está! ¡Ya policía! ¡Ya deja de seguirme! ¡Por favor! ¡La policía me está siguiendo! ¡Policía ya no! ¡Ay! ¡No quiero desvistir! ¡Por favor! ¡Me voy! ¡Baja! 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 ¡Baja modita! ¡Joder modita! ¡Ay! ¡Me escapé de la policía! ¡Soy la mejor! ¡Soy la mejor! ¡Soy la mejor! ¡Vámonos! 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 Bueno, querías nada más hacer este video a ver si lo... Para que puedan ver que ya puedo jugar GTA y me digan en los comentarios qué quieren que hagamos en GTA. Si quieren que invitemos a Timo, si quieren que invitemos a Tani, a Permona Lee, tienen que decírmelo en los comentarios para ver... ¡Ay! Yo quiero ese carro amarillo. ¡Oye! ¡Espérate! ¡Oye! ¡Uy! Tengo... ¡Oye! Espérate, la música no la quiero. La música que no la quiero. Vamos a parar la música. ¡Ándale! ¡Ahí está! Yo... Lo que yo sí quiero es esto. ¡Que detengas tu carro, dicho! ¡Detén tu carro! ¡Me voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡Que detengas tu carro! ¡Me estoy agajada! ¡Tú desde tu carro! ¡Gracias! ¡Tú también desde tu carro! ¡Que detengas tu... ¡Ay no! ¡No quiso detener el carro! ¡Oye! ¿Me prestas tu carro? ¡Pero tienes que salir! ¡Eso! ¡Sal! ¡Ay ya se fue! ¡Ya no quiero música! ¡Que no quiero tu música tonta! ¡No quiero tu música tonta! ¡No quiero tu música tonta! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Ya tengo un nuevo carro! ¡Qué fácil es tener carro luego aquí! ¡Ay no! ¡La policía! ¡Otra vez! ¡Policía! ¡Que me dejes de seguir! ¡Que policía! ¡Por favor! ¡Ay Dios mío! ¡La policía no deja nada más de seguirme! ¡Ya sé que le gusto a la policía! ¡Pero deja de seguirme! ¡Por favor! ¡Yo no quiero que estés acá! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Hala! ¡Qué bonito se ve todo cuando tengo nueva computadora! Quería decirle chicos que tengo nueva computadora y que por eso ya puedo... ¡Ay te choqué! ¡Cuidado! ¡Tienes un pequeño rasgoño ahí! ¿Me perdonas? ¡Me perdonas! ¡Pero déjeme avanzar! ¡Está en rojo! ¡Está en rojo! ¡Está en rojo! ¡Está en rojo! También quieres... También quieres... ¡Te dice que está en rojo! ¡Te dice que está en rojo! ¡No te metas conmigo! ¡Ay no la policía! ¡Ay no la policía! ¡Ay no! ¡Ey! ¡No voy a parar el carro! ¡Te has confundido! ¡Aléjate! ¡Aléjate policía! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos a escapar otra vez de la policía! ¡Eh! 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 ¡Aléjate policía por favor! ¡Ya! 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 ¡Soy inocente! ¡Soy inocente! ¡Ay no! ¡La policía también está por aquí! ¡Ey, policía! ¿Cómo estás? No, la policía también la vamos a encontrar por aquí ¡Ey, policía! ¡No me tomes! ¡Ay, policía, por favor! ¿Qué haces con tu... ¡Hola! ¡Ay, no! ¿Qué onda? ¡Hola! ¡Policía! ¡No me tomes! ¡Gracias, tíos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Hola! ¡Ustedes no vieron eso! ¡Corra! ¡Corramos! ¡Corramos! ¡Corre, corre! ¡Corre! 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 ¡Ay! Bueno, no sirvo para manejar, ¿no? Debo aprender a manejar eso. ¡Eso está más que claro! ¡Hala! ¿Qué acabo de pasar? ¡Oye! ¡Mi carro va! Bueno, vámonos, 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 síguete. ¡Vámonos, síguete! ¡Vámonos, síguete! ¡Dame tu carro! ¡Dame tu carro! ¡Dame tu carro! ¡Gracias! ¡Gracias por el carro! ¡Gracias por el carro! ¡Ay! ¡No quiero tu música! ¡No quiero tu música! ¡Ay! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Policía! ¡Soy inocente! 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 ¡Cuidado! ¡Sal de ahí! ¡Sal de la vereda! ¡Sal de ahí! ¡Persona! ¡Ay! ¡La moto! ¡Ay! ¡Casi te cae! ¡Mira, mira moto! ¡Mira moto! ¡Vamos a hablar! ¡Vamos a hablar! ¡Mira! ¡Déjate de mí! ¡Aléjate de mí! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡La policía! ¡No! ¡No se cayó! ¡Quería botarle! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Ya! ¡A ver! ¡A ver! ¡Escúchame, policía! ¡Mira! ¡Vamos a hablar! ¡Oiga, señorita! ¿Está bien? ¿Sí? ¡No, yo creo que no está bien! ¡Ah! ¡A ver, espérate, policía, por favor! ¡Sólo quería ver si la chica estaba bien! ¡Que ya, vecina, chica estaba bien! ¡Ya me voy, ya me voy, ya me voy, ya me voy! ¡Ya me voy! ¡Ya me voy! ¡Ya, policía, pierdanse, por favor! ¡Ya, pierdanse, pierdanse! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, chicos! ¡Vamos a perder a la policía! ¡Súper rápido! ¡Mira, vamos por aquí! ¡No nos vamos por acá! ¡Corre, corre, 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 morita, corre, morita, corre, morita! ¡Ah! ¡Qué buena curva! ¡Soy lo mejor! ¿Ya lo perdimos? ¿Ya lo perdimos? ¡Sí! ¡O no! Pues no sé si lo hemos perdido o no, pero creo que sí ¡Ya lo perdimos, ¿verdad? ¡Sí, por favor! ¡Ah, no! ¡La policía no la hemos perdido! ¡Una la hemos perdido! ¡Una la hemos perdido! ¡Vámonos, tenemos que ir por acá a la derecha! ¡Tenemos que ir por acá a la derecha! ¡Tenemos que ir por acá a la derecha porque escucha, policía, escucha, policía ¡Vámonos por acá! ¡Shh! ¡Shh! ¡Ah, se lesen todos! ¡La policía! ¡La estamos perdiendo, la estamos perdiendo! ¡Mitei, meitei! ¡Shh! ¡Baja, baja, baja, morita! ¡Hola, señora! ¿Cómo está? ¿Qué hace? ¡¿Qué hace fumando?! ¡Eso es malo! ¡Te has dicho que eso es malo! ¡No se fuma, desgraciada! ¡Te moriste! ¿Ves? ¡Fumar! ¡Es malo! ¡Fumar te mata! Obviamente que yo aceleré tu vida Bueno, tu muerte, ¿no? ¡Pues ya te lo dije! ¡Adiós! ¡Policía! ¡Pero te! ¡Soy inocente otra vez! ¡Policía! ¡Pero te, policía! ¡Ay! Mira, policía, debemos hablar claro ¿Va? No es lo que crees Lo que pasa es que esa chica estaba fumando Y fumar mata Y lo que pasó fue eso Solamente le quería enseñar que eso iba a ser su futuro Pero le... Le... Me hice rápido ¡No, pete! ¡Deja de...! Carro Te estoy viendo No me choques ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Tenemos que escapar otra vez de la policía! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Por acá, por acá, por acá, por acá, por acá! ¡Por acá, chicos! ¡Por acá, moritas! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡No! ¡Pero con eso! ¡Va, por acá, por favor! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Codan, codan, codan, codan! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! Ya nos vamos, ya nos vamos ¡Ay, no, bych зна! ¡Ay, no, por favor! ¡No, no, no venga por acá! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Bueno, chicos, para los que están viendo el video Ya saben, díganme en los comentarios ¿Qué quieren que grabe en GTA? Y si quieren que traiga a todos los... ¡Ay! La pandilla, vámonos, vámonos, vámonos ¡Ya, policía, por favor, déjate seguirme! ¿Ya me ha seguido? Ah, ahora sí Uff, ya nos dejaron de seguir Ya nos dejaron de seguir Ahora sí, ahora sí estamos bien Vale, ¿ahora qué hacemos? Vamos a nuestra casa Ah, espérate, vamos a donde está Vamos a donde está mi carro Tengo un carro que me lo han... A ver ¿Este es mi carro? Sí, ¿verdad? Sí, mi carro, ¿por qué está tan lejos mi carro? A ver, vamos a ver por mi carro, chicos No quiero contestarte la llamada, Rubén ¡Aléjate, aléjate! Vamos a ver por mi carro Ah, y ahora sí, la policía ya no me está siguiendo Espero que deje de seguirme ¿Les cuento algo, chicos? Me duele la garganta Y como me duele la garganta Ah, yo siento que mañana voy a amanecer sin vos Y otras semanas y videos Es que soy un éxito Ay, no me toques No me toques Vamos por acá, chicos Vamos a ver Vamos a ir por mi carro Que me lo han embargado Y dirán, ¿qué es embargar? Pues búsquenlo en el diccionario Y si no saben Pues que se los digan Yo que voy a saber Soy una niña de cuatro años Solo les estoy diciendo que Que me embargaron mi carro Debemos ir por él Y debemos recuperarlo Porque Ay, ¿tú me choques? Bueno, creo que se murió también Vamos Eso le pasa por chocarme ¿Por qué no miras el semáforo? ¿Por qué no dices que vas Que vas a Que vas a pasar? Inresponsable No seas ni responsable Sino en los carros Tienen que decir por dónde van a pasar Y por eso Por él Ay, no Mira No te me cruces adelante ¿Me entiendes? Uy, se está haciendo de noche Ahora, vamos Vámonos 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 A ver, ya estamos a punto De llegar a mi carrito A ver Vamos por mi carro A ver Vámonos Vámonos Estamos cerca No estaba tan lejos Ay Aquí está mi carro, ¿verdad? ¿Pero puedo ir por él? Hola Hola Bueno, voy a pagar por mi carro Ajá Ok Solo Solo porque Porque quiero ser buena Y voy a pagar por mi carro ¿Este era mi carro? ¿En serio? Pensé que Ah, es cierto Es que Les cuento que hace tiempo no jugaba Y pues no, no, no recordaba Qué carro tenía ¿Por qué me estás golpeando? ¿Por qué me estás golpeando? ¿Por qué me estás...? Este no era mi carro, ¿no? Algo Ah, no, no era mi carro Ya me acordé que no era mi carro Mira, mira Este no era mi carro Espérense Bueno Ya está bien, policía Está bien Soy inocente Mátame Mátame Pero te va a quedar Va a quedar en tu memoria ¿Ok? Va a quedar en tu memoria No me toques Tú tampoco me quieres tocar Tampoco me toques Tampoco me toques Tú tampoco me toques Tú tampoco me toques Ay, soy de malo, policía ¿Qué pedo? ¿Qué me dispara? ¿De dónde? Acá No Me he matado Bueno, es que Les cuento Hubo un pequeño error ¿Va? Era como que Yo pensaba Que era mi carro Pero no era mi carro ¿Entienden? Y pagué por las puras Vamos otra vez Vamos, vamos Esta vez no nos equivocamos de carro Lo prometo Lo prometo Toma Toma Voy a preparar mis puños Para la policía Toma Así le voy a dar Toma Ahí está Se acerca y Toma Ahí está Ah, mira Este es mi carro Ok Vamos a pagar por él Otra vez Otra vez Nos equivocamos de carro Vamos Este sí es mi carro Ya me acordé Ven carrito Lo siento carrito Perdón por olvidarte Y confundirte con el otro Vámonos 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 Ábrite 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 Vale, vamos a llevarlo a casa Que a ver Déjenme acordarme ¿Dónde era mi casa? Ah Esta es mi casa Va Vamos a llevarlo a la casa Y ya terminamos con esto Que debemos ya Irnos a hacer muchas cosas más Así que Vamos, vamos, vamos Por acá Por aquí Por aquí Por aquí Vale, vamos a casa Oye, este carro me gusta mucho Ya me acordé Este carro era súper rápido Y encima eran tíbalas Entonces Cabe Cabe muy perfecto Para que la policía no venga Y me esté molestando Porque siempre me disparan ¿Saben? O sea, yo no hago nada Ustedes han visto en todo el video Lo pueden decir en comentarios ¿Ah? Que yo no he hecho nada Y que la policía ha venido Solo, 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 solo A querer a mí matarme Porque hace un focus Así como es Micra Micra, Micra, Micra A ver, vamos A ver acá Ay, no Estoy muy bien Lo siento Perdónenme No fue mi intención Yo no fui Ustedes se metieron Al frente mío Ay, yo me voy Luego la policía Me sigue Me culpa a mí Porque esos tontos Se metieron adelante de mí O sea, yo tengo que pasar Y adelante Y adelante no debe haber nadie Nadie Pero no Se metieron Entonces, pues Atiéndanse a las consecuencias No, yo no quiero estar con la policía A ver ¿Qué les estoy diciendo? Que no se metan Adelante de mí Tonto Por eso mueres Adiós Vamos, vamos, vamos Vamos Mira, ya estamos llegando A mi casita ¿Quieren ver mi casita? Ustedes nunca han visto A mi casita Porque pues nunca he grabado GTA Ya Deja de golpe Bueno, no golpienme Se pasaron adelante Miren, esta es mi casita Vamos a A ver, espérate ¿Dónde está mi...? No me acuerdo Por dónde se entraba Déjenme acordar Ay, ya sí Esto era por acá Hay este celular Esto era por aquí Ajá Exactamente Y aquí metí a mi cadito Anda, dé Acá está mi cadito ¿Ven? Y así Estacionamos bien mi carrito Y lo dejamos En mi En mi cochera Porque Tenemos que dejarlo en la cochera Ahora bajamos Miren mi cadito ¿Qué de melvia? Este Me gusta mucho Porque es un color Mate Negro con rosado Este es amadillo Este es el antibalas Y este es el primero Que me dieron Porque era gratis Porque estaba pobre Me voy a mi casa Espérdense Tengo cuatro carros Nada más Cuatro, cuatro, cuatro Si les gusta este video Mucho, mucho Voy a comprarme Más ropa Y más carros Que solamente lo puedo decir En GTA Porque en la vida real No tengo plata Digo mentira Vámonos Espérate Ya, sube Sube, sube Vamos a casa Vamos a casa Oh, qué bonito Asensura Oh, qué bonito Vámonos Sube Miren Ya estoy Ahí está Les enseño mi casa Va Bueno, no les voy a enseñar mi casa Porque si le dan like Y dicen en los comentarios En un próximo video Les hago un tour En mi casa Porque si Esta es mi casa En la vida real Entonces Les hago un tour Y pongo en el título ¿Cómo se pone? Tour casa No me acuerdo Pero bueno Esta es mi casa Les voy a enseñar Solamente lo básico Que está aquí en la cocina Que es esto de aquí Esto de aquí Es alcohol Va Eso no lo tomen Esto de aquí es jugo Esto sí jugo Ahí no pasó nada Ven Estamos tomando un jugo Ese es un jugo De color rojo No Sí, sí, sí Es un jugo de color rojo Es fresa, es fresa, es fresa Ahí está Qué rico Ya está Ahora sí chicos Espero que les haya gustado No se olviden de dejar muchos likes Y en los comentarios Decirme de qué quieren grabar GTA O qué otro juego quieren que juegue Así que nos vemos hasta la próxima Chicos Los quiero mucho Y si tú estás suscrito Suscríbete Bye, bye